El vicepresidente Óscar Ortiz este 2 de enero llevó a cabo la primera visita al Estadio Óscar Quiteño de Santa Ana, con el objetivo de dar a conocer los avances de la reconstrucción de dicho estadio. Obra que se pretende será entregada en el segundo mes del 2019. Posteriormente, las actividades deportivas podrían llegar a dar inicio a finales del mes de marzo. Buenas noticias para Santa Ana, buenas noticias para el deporte nacional, buenas noticias para el fútbol. Hoy, la primera visita que hacemos del año 2019 es aquí en el Estadio Óscar Quiteño, que es un estadio que ya está bien avanzada la obra que comenzamos el año pasado en su primera fase. Estamos hablando ya que en el mes de febrero esta obra va a ser entregada. El Estadio Óscar Quiteño será reconstruido en su totalidad, ejecutándose obras en este estadio que serán las primeras a nivel nacional. Asimismo, el gobierno central pretende recuperar un aproximado de ocho estadios en El Salvador. Como pionero en ciertas cosas, por ejemplo, la cancha de grama natural va a ser la más completa, la de mayor calidad. Va a ser una mesita de billar natural que va a tener la ciudad de Santa Ana y el departamento de Santa Ana y, por supuesto, Club Deportivo FAS. Además, con aspersores automáticos, vamos a tener un sistema de reciclaje para el agua, para gastar lo menos que se pueda. Vamos a tener un refuerzo de la iluminación. Como ustedes saben, ya estamos haciendo la construcción para garantizar que el estadio esté debidamente iluminado. De momento se avanza en los sistemas de drenaje, filtración de tuberías en la cancha y en la iluminación. Bueno, aquí, entre la fase esta y la que hemos ya, en la que le estamos dando al municipio como aportación, estamos hablando que va a ser arriba de un millón doscientos mil, solo en esta fase. Con una inversión arriba de un millón de dólares, se pretende que los santanecos, como sus visitantes, cuenten con un estadio diferente que les permita disfrutar de las diferentes actividades deportivas. Con imágenes de Alex Portillo. Este es un informe de Paola Castro para Punto Noticias de Guau, El Salvador.